Yo me voy pa' la Habana y no vuelvo más Que el amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' la Habana y no vuelvo más Que el amor de Carmela me va a matar Don Fidel, ¿qué está usted haciendo? Aquí estoy jugando solitario ¿Pero solo? ¿No sería mejor jugar con alguien? Si usted quiere, si quiere, juegue conmigo Ah, bueno, ayúdenme Oiga, coñazo, es su madre Si solitario se juega solo ¿Solo verías? ¿Cómo? Si vivirás Oiga, doctor Aquí entre nos Quiero que me digan la verdad ¿Cómo estoy de salud? Usted está para hoy, todavía tiene para rato Usted está muy bien, la verdad Muy bien, muy bien Mire, doctor Yo sé que usted me dice eso Porque me tiene miedo No se preocupe No me voy a molestar Ni lo voy a mandar a fusilar Dígame ¿Cuánto tiempo me queda? La verdad, la verdad No, no me va a mandar a fusilar No Ya No, la verdad, la verdad Usted sale en cualquier momento ¿Dentro de un día? Dentro, dentro ¿O dentro de dos días? Dentro de un cajón ¿Cómo? Que usted está como cañón Hermano Fidel Hermano Fidel ¿Qué pasa, hermano Raúl? Llegó el fin del mundo Llegó el fin del mundo Coñazo a su madre Que saquen mis reservas Que traspasen mis cuentas Coño Raúl Raúl, por favor Acomódate bien el cáncer Raúl Oh, hermano Raúl Dijiste que llegó el fin del mundo No, no Que te llamo el primo El mundo Te llamo el primo El mundo Te llamo el primo El mundo Si no me muero por mi enfermedad Me mata mi hermano Raúl Doctor No veo las horas De salir de estas cuatro paredes Y salir con un par de buenas mulatas Usted va a salir de acá Pero con unas buenas muletas ¿Cómo? Digo que le voy a regalar dos maletas Ah, bueno Gracias Bueno Ya, ya Ya Está usted mucho tiempo parado Y eso trae malas consecuencias Tiene razón Descanse una tinta Ay, yo Así nomás Doctor ¿Usted sabe Por qué no ha venido Mi hermano Hugo? Debe estar festejando su triunfo Ahí en Venezuela ¿Qué ganó? Pásenme el teléfono Para felicitarlo Ahí está Yo creía que no habían pagado la letra Sosténme para marcar Ayúdame Ayúdame Mejor marco Marco yo Porque usted está muy teclo ¿Cómo? No apunta bien las teclas Ah, bueno A ver Pásenme Déjame contar Aló Hermano Hugo Aló ¿Quién habla? Yo soy Fidel ¿Fidel? Así es Pero Dios mío Este hombre Como dura ¿Cómo? No, no, no Que nuestra amistad Perdura Ah, bueno Hermano Hugo Llamaba para felicitarte por tu triunfo Gracias hermano Fidel Qué menos podía esperar de ti Fueron, quiero decirte, unas elecciones en Venezuela Elecciones limpias y puras Tan puras como las porristas del Bois O sea que hubo fraude ¿Cómo? Que hubo fraude Ah, eso sí Yo había escuchado fraile Bueno Hermano Hugo Me despido Hasta mañana ¿Qué dijiste? Hasta mañana Pero Pero qué optimista es este hombre ¿Cómo? No, que Hasta la vista, hombre Ah, bueno Nos vemos en tu velorio ¿Cómo? Ah, que viva don Juan Tenorio Ah, bueno Concha de vale Bueno, doctor Siento un pequeño Incomo... ¡Doctor! Doctor, un infarto ¡Me muero! ¡Cuba es libre! 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 Fidel, Fidel, Fidel. Doctor, ¿qué tal salí de la operación? ¿Qué, doctor, hombre, qué operación? Yo soy adulto, y no sé, ¿ah? Y creo que ya estamos en el cielo. Entonces, si esto es el cielo, tú estás muerto. Estamos muertos, viejo conchatoro. ¡Fidel, Fidel, Fidel! Doctor, ¿qué tal salí de la operación? ¿Qué, doctor, hombre, qué operación? Yo soy adulto, y no sé, ¿ah? Y creo que ya estamos en el cielo. Entonces, si esto es el cielo, tú estás muerto. Estamos muertos, viejo conchatoro. No, no, yo tan joven y lleno de vida. No seas ponchudo. Si tú estás joven, entonces pues yo soy chacaloncito. Un camión. ¿Pero quién es este? ¿Fidel? Es San Pedro. ¡San Pedro! No, no, no es San Pedro, es mi doctor. ¿Y su doctor? Usted es el doctor de Fidel. ¿Y cómo murió usted? Bueno, de la alegría de mi interior que había muerto este, salí corriendo, tropecé con la escalera, ahí debe haber muerto. En las escaleras, qué curioso, por Dios. Bien hecho, por traidor, ahora sígame cuidando. Y será por todo el chandirapo. Muy bien. El único que no me ha traicionado es mi hermano, Raúl. Raúl, usted es el hermano Raúl. Ajá. Ah, y dígame usted, ¿cómo murió, ojo? Bueno, yo iba pasando por debajo de unas escaleras y me parece que un gordo me cayó encima. Yo creo que por eso me morí. Ay, Dios mío, me murió. Ay, qué maldad. ¿Y ahora qué hacemos? Mira, Fidel, yo he leído un libro de metafísica, que si uno ha muerto, puede regresar la vida. Regresar la vida diciendo la mentira más grande, po. La mentira más grande, po. Ah, claro. Yo, yo. A ver. Yo, yo, yo primero. Muy bien. Yo, yo, yo primero. Ya, ya viene, no. Yo, 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 yo. Ay, no, 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 no. ¿Qué pasa la vida? Yo así me vendría una vez. A ver. ¿Cuál es? Te lo juro, te lo juro por mi medio. Yo nunca le he deseado la muerte a Fidel. ¡Qué buena mentira! Mentiroso de mí. ¿No me fue? Claro, es una mentira grande, pero no tan grande, ¿ah? A ver quién sigue, quién sigue. A ver, sigue tu hermano Raúl. Habla, habla. Yo la tengo dura todo el día como pata de perro envenenada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me fui! ¡Ya me fui! ¡Ya me fui! Ya te va, que va a tener perrecitos, tú eres pura lengua y... ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te va a ir? Una mentira buena y grande, pero no suficiente para que regrese a la vida. ¡Qué lástima! No, conchetor, a ver quién sigue, quién... ¡Me toca a mí! Fidel, 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 a ver... Mi mentira es la siguiente... A ver, te escuchamos, Fidel... Si volvieran a hacer, me gustaría hacerlo en Estados Unidos y apellidarme Bush. ¡Listo! ¡Gané! ¡Me voy a la tierra! ¡Ja, ja, ja! ¡Gané, gane! Es una mentira grande y buena, pero... Todavía no me voy. No ha pasado nada, porque... Sigo aquí. Es que seguro la mentira más grande va a ser la mía, pues... Claro que sí. ¿Cuál es tu mentirilla? Bueno, muy bien, este... Muy bien, este... Bueno, antes de decir mi mentira más grande... ¿Alguno de ustedes quiere mandar un mensaje a los de la tierra para cuando yo vuelva a la vida? ¿Alguno de alguna cosa? ¡Ya, pues, oye! ¡No te votes! ¡Sí, sí, sí! ¡Y habla de una vez! ¡Muy bien! Ahí va mi mentira más grande, po! A ver... Antes que nada quiero decir que fue un placer conocerlo a todos ustedes... Y nos volvemos a la tierra... ¡Ya, apúrate, pues! ¡Oye! 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 Ahí va la mentira más grande de Augusto Pinochet. ¡El pico es chileno! ¡Cuña, fue su madre! ¡No ganó este viejo mentiro! ¡Gané! 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 ¡Gané, pero... ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Todavía no me voy? ¿Pero qué ocurre si yo he dicho la mentira más grande, po? ¡Tocan la puerta! ¿Quién será? ¡Ah! ¡Seguro han venido a recogerme, para llevarme a la tierra! ¡A ver! ¡Adiós, adiós! ¡Qué lechero que es este viejo! ¡Un placer conocernos con Checarbo! A ver... Venga... Venga... Usted... Usted es el que me va a llevar a la tierra ¿Pero qué cosa está hablando? ¿Cuál tierra? ¿Cómo? ¿Este no es el cielo? ¿El cielo? ¿Qué cielo me está hablando, chico? ¿Cómo no ve usted las nubes? ¿Qué nube está loco? Usted ya está fumigando acá a la clínica Que está suelita contaminada ¡Fidel! ¡Fidel! Dime una cosa... ¿Y nosotros por qué no morimos? Porque este es veneno para las ratas ¿Y qué ratas, chicos? ¿Qué ratas?